Auxiliadora Pozuelo Torrico, la secretaria general del PSOE de Pozo Blanco, quiere poner en valor el incansable esfuerzo que se viene llevando a cabo para que la igualdad de género sea efectivamente un logro, pese a los obstáculos a los que las mujeres nos seguimos encontrando a diario en muchísimos ámbitos de nuestra vida cotidiana. La secretaria general socialista quiere subrayar y compartir la importancia de un día especialmente reivindicativo como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y más ahora, con la entrada de la ultraderecha en el panorama político autonómico andaluz en el que vemos cómo se quiere restringir los derechos y libertades de las mujeres que tanto y tanto esfuerzo ha costado conseguir. No se dará ni un paso atrás en este ámbito y se debe concienciar y educar en igualdad. El PSOE seguirá trabajando de forma incansable codo con codo, apoyando a todos los colectivos de igualdad de la mujer, sumándose a todas las reivindicaciones y participando de forma activa. De igual forma, Isabel María, aperador, Sepúlveda, secretaria general de Juventud y Socialista de Pozo Blanco, ratifica la importancia de este día en el panorama social y político cotidiano en el que, por desgracia y con más frecuencia, vemos cómo se producen desigualdades flagrantes entre la juventud por razón de sexo y edades más tempranas. Algo profundamente preocupante, por lo que la clave está en la educación de género, porque esto es un problema que nos incumbe a todos y ante esto no podemos permanecer inmóviles, no podemos permitir un retroceso en derechos y libertades que tanto costaron a nuestra abuela y a nuestras madres. Por eso, desde Juventud y Socialista de Pozo Blanco, se va a trabajar de forma activa y participativa para no permitir que sigamos sufriendo en carne propia las desigualdades de toda índole ante la reaparición de un pensamiento rancio que acecha de forma inminente.